La verdad es que tampoco me acordaba de vos, en serio. Es más, un día me desperté y me di cuenta de estar embarazada, no sé. Salí del baño y quise matar a, bueno, a alguien, pero no sabía bien a quién. Después se me pasó la resaca y me sentí mejor y, guau, en vez de sentirme mejor, quise matar yo, no sé. Tuve que reconstruir todo mentalmente, ¿entendés? ¿Y la otra, la que vivía con vos? Ah, no nos iba bien juntas. No la vi más. ¿Y cómo te llaman? Mara. ¿No lo entendés? Yo escucho lo que quiero, no lo que la gente dice que hay que escuchar. Lo que me impone. Caradita. ¿Qué vamos a hacer cuando se acabe esto? No podemos hacer todo por vos, ¿y no? ¡Mierda! ¿Qué vamos a hacer? ¡Mierda! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!